Buenas, me llamo Llorio y estamos aquí un día más. Vamos a hacer una rutinita de cardio, 4 ejercicios en cada serie, 30 segundos de ejercicio y sin descanso entre ejercicios, pero sí con descanso entre cada serie, 30 segundos de descanso entre cada serie, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer una sentadilla con un pequeño salto, sentadilla, pequeño salto, ¿vale? Con un pequeño salto. Bien, el siguiente. Hacemos... Si lo consigo, quizás. Vale. La revela, ahí está. Empezamos con las piernas un poquito presionadas, un pequeño pasito, subimos rodilla. Caemos, pasito, rodilla, caemos, pasito, rodilla, ¿vale? Esto tiene que ser rápido, ¿vale? Practicarlo un poquito antes, porque requiere de un poquito de coordinación, ¿vale? No requiere de gran cosa, pero es fácil. Pero si lo hacemos rápido, cansa bastante. El siguiente. No hace falta que tengáis una... Una estelilla ni nada de eso, ¿vale? Lo podéis hacer en el suelo. Siguiente. Gancha. ¿Vale? Y aquí podéis meter casi cualquier variante. Yo voy a hacer ganchas tocándome las manos, ¿vale? Los codos, los antebrazos, ¿vale? Para meter un poquito de intensidad. Y el siguiente que vamos a hacer va a ser, nos colocamos en posición de excesión para la ganchas y hacemos una excesión y nos vamos yendo hacia atrás. Todo lo que podamos con las piernas estiradas. Hacia adelante, excesión, hacia adelante, excesión, unas cerquedas, ¿vale? Si nos cuesta mucho hacer las excesiones, quitamos la excesión. Vale, os recuerdo, este tipo de rutinas, que a uno a su ritmo. Hay que intentar darlo todo, pero que a uno a su ritmo. Yo voy a hacer 6 series, ¿vale? Podéis hacer conmigo 6 series. Que son 15 minutos que os van a dejar bastante cansados. Si queréis más, simplemente lo que hacéis en el vídeo y ya está. Así que nada. Haced un comentamiento previo, ¿vale? De lo que hablo hecho. A ver si os subimos un vídeo. Y... Empezamos, básicamente empezamos ya. Venga, vamos al vídeo. 3, 2, 1, vamos. Ahí ya. Vale, pensad en si os subimos. Salta, si queréis. Yo voy a ir saliendo cuando camionos de ejercicio. Puedes hacer más o menos que al cansar. Vale. Vamos a ver con el primero. Y... Vamos a hacer eso. Para los pasitos. un poco parece que hasta le hemos dado un poco a mi y desde el caso y y y y y y y y ya tenemos que hacer mucho, porque es una tensa de maravilloso hay un montón de variedades de pesca 5 segundos más y cambiamos soplastamos vamos allá y con la fiesta vale, cada uno lo que pueda es subir y bajar venga, 10 segunditos con las piernas rectas si no podéis hacer una gestión, podéis apoyar las rodillas terminamos, primer descansito nada esta serie es una serie como veis las pulsaciones ya han empezado a subir vale con calma que cada uno haga lo que pueda y pues sobre todo que de verdad cada uno haga lo que pueda que no os reservéis si podéis hacer una serie, una serie que podéis hacer 6-6 vale, 6 series ya están bastante bien así que nada, reina ahora vamos al primer ejercicio y asentamos para que te salto vamos allá lejos y 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 r Venga, vamos, ya. Ya está bien, ya está bien. Vale, cambiamos. A la de la presión. Vamos, ya. Vamos, ya. A la de la presión. Como digo, a los que no se me han metado ya. Llegamos a la segunda serie, ¿vale? No pasa nada si no podéis hacer más. Toméis un descansito. Si queréis seguir, ahora seguís. Vale, pero lo importante es hacerlo todo, prácticamente todo en cada serie. ¿Vale? Lo que más es que ya estéis cansados. Si no estáis, esforzad más que podéis. Venga, vamos allá. Sentadillas. Sentadillas. Dos sentadillas es dar un pequeño saltito a bajar y aguantad la bajada. Venga, cinco segundos. Y cambiamos. Voy a dar algún paso más. Si lo veáis, no pasa nada. Lo importante es subir la ruidilla y dar los pasos. Lo más rápido que pueda hacer, ¿vale? Venga, vamos allá. No queda nada. Vale, cambiamos. Pianza. Vamos allá. Pianza. Vale. Vale, ¿no? Seguimos a las presiones. Vamos allá. Venga. Esta es la última. Vale. Descanso. Vamos a la mitad. Esto ya está hecho casi. Fechar el descanso. Tentar modelos un poco, ¿vale? No os quedéis totalmente parados. Tenéis una comba, podéis intentar saltar un poco la comba. Andar un poco. Vale, pero no os quedéis totalmente parados. Venga. Empezamos. Otra vez. En la sentadilla. Vamos pasajal. Vamos pasajal. Vale. Arriba Vamos Vamos allá Si tenéis que tomaros algún descansito, se lo tomáis, no pasan ni media, pero hay que seguir, venga Cada uno con su propio ritmo Vale, le doy las flexiones, cambio Vamos allá Recuerda, si no podéis hacer las flexiones, simplemente no hay las flexiones, vale Vamos allá, venga, última Vale, descanso Dos series, nos quedan Estamos reventados Pero hay que seguir, hay que seguir Ahora cuando se mejora Vamos allá Quedan 15 segundos de descanso Hacen un poco de movilidad, estirar parte de los músculos, agitarlos, para soltarlos Venga Venga, ahí Empezamos Vamos Ya la gota de sudor, como van bajando ya Vamos allá Venga Cinco Y cambio Vamos Casi los pasitos Ven arriba a esas rodillas Ya... No pasa nada Importante Que no me caigan bien Hay que seguir Ahora tiráis mas lento que antes Porque me vais cansado No pasa nada vamos a dar cambio cansa Venga, vamos al lío. Ahí está. Antes me reía. Porque mis perillas se van muy bien a acercarse. Solo no agarras demasiado. Y cada vez que muevo, la mano va a ir más acercarse. Por eso me reía. Para final no voy a salir. Vale, cambio. Descresiones. Me va a costar, ¿eh? Venga, vamos allá. Un último esfuerzo. Venga, vamos. Vamos a por la última. Vamos allá. Venga, así todo. Último descanso. Acá una serie. Hay que darlo todo en esta serie ya. Es la última. 15 minutitos de rutina. Lo voy a 15 minutos. Venga, 10 segundos de descanso. Recordar y intentar moveros un poquito. Vamos allá. Venga. Mira. Tampoco animales. Vamos allá. Hay que empezar subo. Venga, últimos segundos. Y también. Cambio. Vamos con la rumba esta, vamos allá, arriba la rodilla, ahí vamos, y ya, últimos segundos, vamos, cancha, vamos allá, venga, aquí no queda nada, venga, últimos segundos, y presiones, vamos allá, quinto segundos quedan, y la última fuerza, vamos allá, cinco segundos, última, vale, descanso, hemos terminado ya, como veis, casi sin palabras, un minutito de rutina, y acabo muerto, lo importante, darlo todo, cada serie, al máximo, tenemos que parar en aguda, paramos, si al final tenemos que ir más lento, vamos más lento, pero lo importante, estar dándolo todo, todo el rato, en estos quince minutos, así que nada, te dejo, sudando, reventado, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!